¿Qué es el fallo de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador? Y por supuesto que sí, o sea, lo resaltable del fallo de la Corte Suprema de Ecuador, al menos el máximo tribunal de justicia de un país, que ratifica la sentencia y por ende la condena en contra de Chevron Corporation por el crimen ambiental cometido en la Amazonía ecuatoriana. Creo que lo trascendental de ese fallo es que se demuestra que las empresas grandes no son intocables, que tienen que responder ante la justicia por los crímenes ambientales que cometen en otras jurisdicciones. Que es una muestra clara que aquí hay un daño que ha sido condenado en tres instancias judiciales y en la Corte que Chevron escogió. Porque recordemos que nuestro juicio fue planteado en Estados Unidos y fue Chevron quien pidió que el juicio vaya al Ecuador. Entonces han perdido el juicio, han sido condenados a pagar en total 9.500 millones de dólares por ese crimen ambiental que ellos cometieron en nuestra Amazonía. Para muchos puede ser una cantidad de dinero grande, alta, quizás exorbitante, pero realmente es una cantidad insuficiente considerada con el daño ambiental causado en nuestra Amazonía ecuatoriana. Lo penoso de ese fallo de la Corte Suprema ecuatoriana es que no están castigando o levantaron el castigo que existía por la mala conducta procesal de Chevron durante los 20 años de juicio. Recuerdo que este juicio lo empezamos en el año 93 en Estados Unidos por ese daño ambiental y Chevron ha actuado de una forma irresponsable. Ha tenido un abuso del derecho impresionante, ha ofendido a las víctimas, ha insultado a las víctimas, ha jugado con el derecho. Hay un abuso del poder económico en contra de la justicia. Las dos instancias judiciales anteriores habían condenado también ese tipo de actitudes, de conductas irresponsables. Y hoy la Corte Suprema de Ecuador levantó esa condena y por lo tanto no se sanciona esa conducta inadecuada de la empresa durante el juicio. Y usted habló de la magnitud de los daños que la Texaco produció. Sabemos que en Ecuador, también gracias al trabajo de organizaciones como Acción Ecológica, se planteó el concepto de deuda ecológica. También para cambiar la tendencia de hablar de deuda en términos económicos y financieros. ¿A cuánto era el cálculo de la deuda ecológica de la Texaco en Ecuador? ¿Y usted cree que este concepto pueda ser de ayuda también culturalmente a caminos procesuales como lo que ustedes adelantaron en Ecuador? Yo pienso que, primero, gran parte del daño ambiental causado por Chevron Ecuador es incuantificable y es irreparable. O sea, hay daños, por decir un ejemplo, hay dos culturas indígenas que se extinguieron en los primeros años de actividad petrolera de Chevron en la Amazonía. ¿Cuánto cuesta una cultura indígena? ¿Cuánto hay que pagar por una cultura indígena? ¿Cuánto pagaría la sociedad italiana, europea, alemana o del mundo entero para que esa cultura vuelva a existir? No sabemos. No sabemos cuánto cuesta eso. Hay un daño al ecosistema que es irreparable. ¿Cuánto se pagaría por ese ecosistema que vuelve a ser lo que antes? Entonces, hay un daño eminente a la cultura, al ecosistema, a la vida, que nunca podremos recuperarlo con ninguna parte del mundo, plata del mundo. Daño a la vida. O sea, hay dos mil, por lo menos dos mil muertes de cáncer que también no sabemos cuánto cuesta una vida directamente. Y nunca lo sabremos, porque depende cuánto valora usted la vida como tal. Sin embargo, hay un daño al ecosistema ecológico como tal que se puede restaurar en algo. Nunca podemos volver la Amazonía a lo que era antes de que sufra el daño, pero se lo puede restaurar en algo. Y según los expertos, algunos expertos norteamericanos, reparar todo el daño causado por Chevron pasaba de los cien mil millones de dólares. Noten ustedes, por ejemplo, que el desastre de la BP en el Golfo de México es mucho más pequeño que el desastre causado por Chevron en Ecuador. Y la BP ha tenido que desembolsar o pagar hasta ahora, por indemnizaciones, por daño ambiental, reparación al gobierno americano o norteamericano, más de cuarenta mil millones de dólares. El desastre de Ecuador es mucho más grande. Y además, con la diferencia que en la BP fue un desastre, digamos un accidente, quizás se lo puede evitar, pero al final un accidente, en Ecuador no fue un accidente. Fue una operación sistemática diseñada por Chevron en esas condiciones con el solo objetivo de obtener la mayor ganancia con la menor inversión posible. En ese sentido, la deuda ecológica de Chevron es mucho más grande que cualquier otra en el mundo y es incuantificable y es irreparable. De esos quizás cien mil millones que costaba limpiar todo eso, hoy que tengan que pagar nueve mil quinientos millones, una cantidad súper pequeña. Pero creemos que es simbólica, que es importante, porque creo yo que es el primer fallo en el mundo que se da contra una empresa tan grande como esta y es más de un pueblo o de comunidades indígenas, campesinas, muy pobres, de un país pequeño como Ecuador. Y su historia personal, usted era un joven abogado cuando decidió tomar esa causa y nadie en ese entonces podía creer a un éxito tan grande. Entonces, ¿qué cambió en su vida y qué representa ese fallo para las comunidades impactadas? Bueno, aún soy joven todavía, ¿no? Aunque tengo una cara un poco destruida, pero soy joven todavía. En todo caso, sí debo decirlo, que aquí hay una cuestión personal. Yo vivo en la Amazonía ecuatoriana, yo soy de la zona afectada, yo soy una de las víctimas más, uno de los 30 mil afectados de Chevron. Y he dicho mil veces, a mí la historia del crimen de Chevron no tienen que contármelo. Yo he visto esa historia, yo he visto cómo los compañeros indígenas, campesinos han muerto con cáncer, con leucemia. Yo soy parte de esa historia. No es que a mí tienen que decirme, es que aquí ocurrió esto. No, yo lo he visto, soy testigo de eso. Ese tipo de hechos marca mucho tu vida, porque al final, tú estás viendo lo que está pasando. Tú te das cuenta que hay una indefensión de la gente, de los campesinos indígenas, que no tienen quien nos defienda, que han sido humillados por la empresa y han sido históricamente abandonados por el Estado ecuatoriano en muchos años anteriores, en décadas anteriores. Y evidentemente, ante ese abandono y esa agresión, había que hacer algo. Y es donde empezamos a crear, hace 20 años atrás, este Frente de Defensa de la Amazonía, con el fin de luchar juntos para exigir que haya justicia y que se repare el daño causado por Chevron en nuestra Amazonía ecuatoriana. Usted está aquí para una conferencia sobre la justicia ambiental. ¿Está de acuerdo con quien dice que las causas ambientales, la devastación del medio ambiente, es en ese momento una causa de violación de justicia social? Entonces, ¿es verdad que ahora las luchas ambientales se volvieron luchas por la justicia? Ah, por supuesto que sí. Es que la sociedad como tal no puede estar al margen de una lucha ambiental. Los problemas ambientales agudizan la pobreza de la gente. Los problemas ambientales afectan la salud humana. Los problemas ambientales alteran la cultura de los pueblos, la forma de vida de los pueblos. Si usted revisa en el mundo entero, al menos en los países empobrecidos, como Ecuador o en muchos de América Latina, va a encontrarse que en los sitios donde se extraen recursos naturales, sean oro, petróleo, cobre, cualquier tipo de producto natural como tal, a gran escala, esas poblaciones terminan siendo las más pobres de cada país. Hay patrones de conductas en esa línea que hacen ver que las empresas actúan de una forma irresponsable en muchas partes del mundo, por no decir en todo el mundo. Entonces, esos problemas sociales al final lo que hacen es, el problema ambiental lo que hacen es generar un impacto social mayor, porque primero hay unas víctimas grandes, importantes, segundo, la gente es más pobre y cuando hay más pobres se incrementan los problemas de delincuencia muchas veces, los problemas de prostitución, de drogadicción, de abandono, de falta de educación. Entonces, esos problemas ambientales generan consecuencias colaterales que son irreparables, que afectan a la sociedad entera en su conjunto, aparte de afectar la vida. Como sabemos todos, los problemas ambientales no tienen una frontera, no tienen un límite. En el caso de Chevron Ecuador, por ejemplo, los desastres ambientales que causó Chevron Ecuador fueron arrastrados por los ríos hacia el Perú y hacia Brasil y hacia el océano Atlántico. Entonces, no hay una frontera, no se puede decir, el desastre de Chevron se limitó a Ecuador. No, 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 eso es falso. El problema que generó Chevron Ecuador se trasladó a otros países, a otras jurisdicciones. Son, al final, problemas globales y corresponde a todo el mundo exigir que haya justicia y luchar para que las empresas actúen con responsabilidad. Sabemos que en Ecuador se está adelantando también un debate sobre el post-extractivismo y, por ejemplo, hubo una propuesta importante, la del Yasuni, que lastimosamente está en ese momento en una temporada de dificultad también por la falta de toma de responsabilidad por parte de la comunidad internacional. ¿Usted qué opina sobre eso y cree que esa transición sea posible y necesaria? Yo pienso que tenemos que pensar en el mundo directamente, en la cuestión, yo diría, más que el post-extractivismo, la época post-combustibles fósiles. Los combustibles fósiles que hoy es lo que consume el mundo, que son los que generan energía, van a agotarse. Son recursos no renovables. El carbón, el petróleo y el gas, que son los principales de generación energética en el mundo, están en un declive, en una caída libre. ¿Qué va a pasar con el mundo después de eso? Hay otras fuentes energéticas mucho más saludables y amigables con el ambiente, pero que por intereses económicos de empresas grandes y de los estados poderosos también, no se han desarrollado con claridad en el mundo entero. Y aquí también entra un poco la parte del consumismo. ¿Cuáles son los países que más consumen en el mundo? ¿Y qué están haciendo para precautelar y proteger la vida, proteger el ambiente, proteger la economía de sus poblaciones? O sea, aquí hay una cuestión, yo creo que debe ser un debate mundial y tomar decisiones radicales a fin de pensar conjuntamente en una cuestión post-consumo fósil, el consumo de energía fósil directamente. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? Eso es una tarea del mundo y yo considero de los países más desarrollados, que son los que más consumen ese tipo de energías. En el caso concreto de Ecuador sí hay una discusión. Creo que Ecuador planteó una cosa interesante, que era la cuestión de Yasuní. Desgraciadamente no hubo el apoyo necesario, quizás no hubo la confianza necesaria que se requería, pero también hubo una divergación de todos los países del mundo. Intentar apoyar con cierto tipo de condiciones que estaban ahí, estaban dadas. En todo caso, es un fracaso esa propuesta. Hoy se va a extraer el petróleo, que es una pequeña porción en el mundo entero. Sabemos que el petróleo que hay en el Yasuní en un consumo global no aguanta dos días. No dura dos días directamente en el mundo entero. Entonces es una pequeñísima porción de todo lo que consume el mundo entero. Pero creemos que era una alternativa interesante, un nuevo modelo de gestión y de producción y de consumo energético que valía la pena empujarlo, desarrollarlo y apoyarlo como la fuente de desarrollo universal, de cambiar un poco la visión del consumo. Y lo que digo también siempre yo, de cuánto valen las cosas que generan, más que dinero que generan la vida. He dicho muchas veces una pena como el mundo entero está viviendo de las cosas que generan valor y no las que tienen un precio, no las que tienen un valor como tal. O sea, el valor de la vida, del agua, el ecosistema, el ambiente sano, a veces no tienen un precio, pero valen mucho más que las que tienen un precio. El petróleo, el oro, tienen un precio en el mercado. Pero esas cosas destruyen las cosas que tienen un valor real. Entonces, ¿cómo la gente valora mucho más la vida, el ambiente, el agua, la cultura de los pueblos? Que no tienen un precio en el mercado, pero valen mucho más que el dinero.